hola hola bienvenido y bienvenida a este nuevo directo baucanero número 52 y hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer si me encuentro con un perro con perros cuidando un rebaño vamos a hacer este directo con bueno teniendo en cuenta que sólo vamos a aportar nuestro punto de vista y hablando un poco de las características de las diferentes situaciones que son pues infinitas casi las que se pueden dar para hablar de esta situación valga por favor por delante bueno decirme si me escucháis por aquí el taller de molly me da la buenas tardes creo que en facebook también me estaréis escuchando espero que sí vamos a ver si me bueno o sea que bueno vamos a ir por la parte un poco seria que es la parte lo primero de transmitir pues nadie lo va a escuchar de la familia probablemente por las condolencias y mi más sentido pésame ante esta situación vale de una persona de una chica joven fallecida ante una situación que bueno pues que salado sale sabemos bueno documentando de un poco para hacer este directo pues la verdad que se han dado en más ocasiones quizás de las que nos gustaría y se dan muchos aspectos que creo que debemos de comentar dentro de una coherencia y una responsabilidad como profesional del sector cari lo primero que sí que me gustaría es lógicamente no tengo una bola de cristal vale y entrar a analizar las diferentes situaciones que se han podido dar vale y ante la desinformación que muchas veces los medios de comunicación da vale pues no se puede entrar a valorar qué ha pasado en esa situación porque realmente no se sabe en este caso pues esta chica pues iba hablando con su madre que vienen los perros y a partir de ahí pues no se sabe exactamente lo que hay pues también hay una desinformación de que si había x mastines después x perros de carea y demás vale y que era mordido quien no ha mordido que si no tenía un mes y medio que si otros seis vale lógicamente ahí realmente no se sabe lo que ha podido pasar para llegar con esa situación pero bueno yo voy a hablar de situaciones generales que se pueden que se pueden plantear y a partir de ahí cada uno que saque las diferentes conclusiones vale a la hora de hacer bueno lo primero que quiero dejar claro es no estigmatizar a los mastines además realmente un mastine español o un perro que genéticamente esté criado con un mastine español pues se supone que este tipo de conductas si tiene una correcta ahora hablaremos de educación que no adiestramiento sino de educación una correcta socialización que tenga un troquelado una impronta que veremos lo que es ahora los primeros meses de vida con humanos ganado y demás pues cosa adecuada bueno pues se van dando una serie de circunstancias que en ningún caso queremos estigmatizar a ver si no lo hemos hecho en 20 años con los ppp lo vamos a hacer ahora con los pobres mastines vale o sea que no vamos a ver si el que ha mordido ha sido los mastines o si han sido los careas vale probablemente por los diferentes instintos de protección ante una secuencia predatoria quizás vale pues pues es probable que hayan sido los mastines pero no como raza en sí solo sino como individuos ante la situación pero no sabemos porque a lo mejor otros perros carea ante la situación que y veremos cuando se produce una agresión ante una presa que está en el suelo pues acaban lógicamente entrando en esa predación acabando la muerte vale y eso es una realidad que puede llegar a suceder y eso es uno de los motivos que ante aunque ya lo sé que si te vienen cinco perros te van a tirar al suelo y ante ahí es mucho más vulnerable a tener mordidas en la cabeza en el cuello pero bueno básicamente es si viene el perro pues si te puedes no caer corriendo o irte hacia atrás pues mejor lógicamente ya lo sé que si te vienen más tiende 70 80 kilos por delante otro por detrás me van a tirar a mí o cualquiera y ahí por las medidas como puedan ser el palo mantenerte tranquilo demás pues no te van a servir de nada vale pero bueno vamos a ir paso a paso hablando primero del tema de las características de la rata vale lo primero no es no estigmatizar segundo muchos perros vale aparte de que sean más tienes españoles puros o que sean cruces de perros grandes pues uno de los problemas grandes que tienen es pues en la no correcta educación socialización son cosas diferentes vale la socialización la fase de impronta y el troquelado implica que los primeros meses de vida pues lógicamente lo pase con el ganado para que no ataque a las ovejas lo pase en contacto con otros perros y sobre todo con que te haga contacto con los humanos para que no vea siempre va a haber una amenaza cuando se acerque alguien a su rebaño pero que lógicamente tenga esa capacidad entre me quedo y ladro y te amenazo para que te vayas de aquí a tomar por culo a que llegue en esa situación que te vea una amenaza real y pueda llegar a morder y pueda entrar en una secuencia en el que acabe pues con graves consecuencias así de sencillo eso va con la parte de impronta vale una de las cosas que además si quiere interesante los puntos que comentaba uno de los de las personas en redes sociales es que si a partir de los seis meses no se puede ayudar a los perros por supuesto que sabemos que hay posibilidades de rehabilitación ayudar a perros a partir de los seis meses aunque no haya tenido una correcta impronta pero eso no significa que si los perros tienen un año dos o tres y no lo han tenido pues lógicamente pues en una circunstancia diferente al perro que sí que lo ha tenido vale o sea que esa parte para mí me parece importante esa parte de la impronta y la imprenti durante los primeros dos meses de vida y esa parte de socialización que no hablo de llevarlo a jugar al pipicán no hablo de tener un contacto mínimo social con humanos vale pues para poder evitar la diferencia entre entre te amenazo te amenazo incluso te muerdo o lógicamente acabar en una secuencia de predación que se puede dar con un humano o con una presa vale con lo que pasa que normalmente con especies amistosas amigables como podría ser la especie humana para el perro pues es difícil que acabase en muerte vale aunque otro perro puede matar en una secuencia de predación vale a otro pero vale en una situación que después hablar bueno pues acá está ahí con la parte de las razas no estigmatizamos razas mal individuos y que hablamos distintos bien los perros que de guarda de rebanos perros de pastores vale pues que están guardando una zona pues su trabajo lógicamente es proteger que no haya amenazas con lo cual sale de ojo lógicamente no hablar de cosas que se ven en redes sociales que se han visto pues la persona que llega está el mastín tumbado y se tumba encima y le acaba mordiendo la cara claro eso es un conocimiento cero vale falta de respeto hacia el perro falta de respeto de falta de entender lo que es un perro y un perro de protección en ese momento de rebaño un perro de guarda vale o sea que lo que antes está tiene un trabajo y esa falta de conocimiento implica muchas veces accidentes lógicamente si el perro está por un momento los perros están entre dos zonas de los rebaños pues pasar en medio pues no es buena idea porque lógicamente cuanto más me acerque a las ovejas más factible es que el perro vea una amenaza en nosotros y pueda llevar a esa situación donde pueda llegar a agredirnos que no es lógicamente lo que debía hacer un perro vale de protección de del rebaño pero podría llegar a pasar para eso sí que es importante vale otro día otras aportaciones de las personas era hablar de lo gente de poner señales vale vallas de limitación bueno pues eso está claro si tú eres capaz de limitar la zona de pastoreo pues muchísimo mejor si tú eres capaz de poner señales y carteles muchísimo mejor pero hay por zona por donde salgo a pasear donde salgo a correr que es que no tengo una alternativa con lo cual en ese momento pues necesito sí o sí para pasar por esa zona vale ahora hablaremos las cosas que yo hago las cosas que propongo y a partir de ahí muchísimas cosas que quizás se podrían plantear pero poner pues una señal de rebaño pastando mastines perros haciendo su trabajo como lo quieras llamar eso está claro que sería una manera muchas veces de si puedo irme por otro sitio pues no vayas por allí pues está claro vale si evitas la situación tanto para los perros estarán más tranquilos como para nosotros y para todos y todavía no hemos empezado a hablar si yo voy con luca voy paseando o cualquiera de vosotros vais con otro perro que es un poco lo que me pasó a mí en mi primera experiencia con ese perro que se vino de paso y me acabo mordiendo un mástico vale con lo cual a partir de ahí dejamos claro que ya no va tanto sólo con la parte de razas vale pero sí el concepto de manada el concepto de manada porque vale en el momento que se produce una agresión sea la que sea y hay una manada se pueden dar hay muchos bueno pues muchas personas que ya no consideran la agresión perdón la agresión predatoria sino que habla distinto de predación vale lo podemos llamar como queramos pero si al final acaba matando a alguien pues hay una agresión vale independientemente la base que inicialmente la base emocional que haya causado si el de protección o así una secuencia de caza que acaba en muerte vale o sea que en cualquier caso pero se produce una secuencia de predación en la que muchas veces porque se produce esa predación en la que al final hay una persecución agarre intento de muerte y bueno muchas veces pues acabaría que no es lo normal con humanos por lo que entiendo pero sí que empiezas de caza pues que se acaban comiendo básicamente primero porque ahí hablamos muchas veces ahí es donde venía una de las primeras medidas intentar mantener la calma y estarte quieto estarte quieto no como un palo vale sino simplemente no empezar a gritar vale no empezar a moverte no empezar a amenazar a los perros porque me decía ya pero es que si la amenazas con el palo vale lo va a haber alguna agresión te puede agredir yo no estoy hablando de ponerme a hacer el brusli con el palo yo no estoy hablando de ponerme lo que antes de evitar en cualquier situación salir corriendo salvo que esté seguro que corres más tú que el perro porque eso normalmente no se va a dar vale lo que antes con la bicicleta si no estás seguro que vas a correr más con la bicicleta pues una de las mejores medidas que puedes hacer es parar bajarte y protegerte con la valla siempre manteniendo frente manteniendo calmado dar señales si el otro día una persona me hablaba así las señales de calma señales de calma lo que antes moverle despacio y me retirando no mirar directamente a los ojos vale mente mantener una actitud no amenazante sí 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 eso está muy bien pero el miedo es libre y una persona que ve que te vienen corriendo cinco perros hablarle de señales de calma pues hombre puedes hablar que miro para otro lado me pongo a bostezar y todo lo que tú quieras pero quizás es más fácil decir intenta mantener la calma vale no le des la espalda no te caigas vale no te caigas porque bueno pues claro nadie se quiere caer pero la gente si te caes estás mucho más vulnerable ante las movidas en el cuello o en la cabeza no me parece que sea algo de tan irracional el decir eso vale o sea que bueno pues esas medidas es algo que te voy a comentar que qué se puede hacer para prevenir en base a la educación vale y ahora hablaremos si es que los perros necesitan educación adiestramiento pues lógicamente es otra cosa pero es que como educador muchas veces es intentar mantener esa calma ponerlo menos nervioso posible porque es verdad que los perros lógicamente no es que huelan el miedo sino cualquier olor que nosotros produzcamos en base a nuestra secreción hormonal pues lo van a detectar si me pongo nervioso por el cortisol hay adrenalina y el perro pues puede percibir cosas que encima no nos interesa pero también el miedo es libre vale con lo cual es tener la calma intentar mantenerme dando frente si me puedo ir me voy despacio vale no gritando no corriendo no amenazando vale pues pues lógicamente es algo de sentido común que tengo que evitar vale entonces porque es interesante yo no lo hago vale pues porque no lo hago pero muchas personas me han escrito estos días aparte de estos momentos de redes sociales vale de ser radicalismo pues comentándome y dándome las gracias por el artículo que el artículo en sí en cuanto a educación pues vamos a ser claro pues es poco bueno vale cuanto a educación de adiestramiento si hubiese escrito yo pero ha escrito una persona en una conversación de dos minutos que saca dos y días pero bueno aún así me han llamado me han dado las gracias por las pautas las pautas son muy básicas y las pautas las estamos hablando ahora porque eso realmente vale para poco lo que hemos lo que hemos estado hablando hablando vale o sea que en ese sentido pero bueno por lo menos por lo menos hemos tenido personas que han valorado gratamente el que se intente hacer cosas para evitar esa situación está claro que aquí se puede polarizar el los mastines no tendría que haber porque la protección del lobo porque los atajes no son del lobo y son de perro salvaje muy bien pero ahí no voy a entrar porque ni me va ni me viene vale porque hay mastines la realidad es que los hay a la hora de hacerlo es que había otra persona no es que si el perro no hace nada no ataca como que como que la persona eso me ha parecido surrealista como que la persona es responsable de que haya sido atacada por mira pues lo siento mucho pero es que ahí ya rozas un ya las rozas quizás bueno pues 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 la no coherencia vamos a dejarlo ahí el decir que es responsable está joven de que no lo que ha sucedido vale o sea que al final no estamos estigmatizando al perro no estamos estigmatizando la raza existe una situación de un grupo de perros y ante determinadas cosas se ha dado una situación trágica y eso es lo que tenemos que valorar vale ahí es donde viene el tema de la educación al adiestramiento al adiestramiento está claro que un adiestramiento en obediencia no va a rehabilitar un perro de estos ni para nada le va a valer estamos hablando de educación en el que esté presente lógicamente ese referente humano que tiene que ser el pastor y en el que lógicamente debiera desde jóvenes pues trabajar con ellos saber cuando llamarles a ver cuando parar lógicamente haberse preocupado en esa impronta en esa educación temprana vale en esa asociación o esa socialización con humanos a un nivel mínimo esto es algo yo pongo muchas veces en uno de los ejemplos ante esas personas de que comentaba mi falta de experiencia del mundo del perro yo hace 17 18 años creo que ya estaba preparando perros de de trabajo en la parte de igp cosa que ahora mismo pues no lo haría ni de ni de lejos pero bueno que era trabajo de protección vale y yo veía como yo es por desgracia siempre hemos sido el raro vale para los positivistas más puros ahora mismo utilizar premios pues pues somos pues somos unos controladores intervencionistas y para los más y para los más tradicionales somos unos salchicheros pero bueno ya en esa época hace 18 años ya me pasaba vale cuando yo mis perros en los que trabajaba para la parte trabajaba entrenaba igp rci protección eran perros hipersociables los trabajaba desde pequeños que se dejasen tocar y me juntaba con uno de los mejores referentes que había entonces de tema de ring francés que era de los primeros que había que debajo ningún concepto dejaba tocar a sus perros porque se hacían buenos con las personas cuando después lo que quería que era mordiesen a mí me parecía algo ilógico y racional en el sentido de tu perro tienes que hacer un perro seguro estable y cuando de verdad de una amenaza sabrá responder porque si no tendrás un perro inseguro miedoso y probablemente agresivo en situaciones que no quieras y estas pueden ser esas situaciones en las que puede mostrar una agresión que no quiere vale qué diferencia hay entre que haya un perro o que haya vale ese concepto esa secuencia de manada en la que se produce bueno pues para mí es importantísimo esa situación porque porque muchas veces lo vemos con perros lo vemos con personas el hecho de que incluso un solo perro del grupo agreda o tira al suelo a una persona implica que después otros perros que no hubiesen intervenido nunca en una agresión intervengan vale esa parte de esa secuencia en ese instinto predatorio en ese momento de caza en ese momento de dar muerte a la presa entre comillas que se cae que se mueve que grita vale entra ahí esos instintos predatorios vale que pueden ser muy peligrosos si se dan esas situaciones de falta de impronta vale de falta no sé si la de gestión no sé si de gestión emocional de autocontrol o como lo queramos llamar pero la situación de que un perro vale pueda ser que es únicamente uno entre agreda y en ese momento caiga al suelo y los demás perros entren en esa que secuencia predatoria se puede dar a mejor sólo ha sido un perro el que ha agredido hablaban hoy de 100 de 100 mordidas no lo sé pero está claro que el hecho de que haya una manada implica en muchas situaciones tanto con perros como con personas vale que se pueda llegar a una situación grave yo por desgracia lo he visto en vídeos lo visto en situaciones donde un perro incluso en una agresión redirigida en una valla que ladra pues acaban matando ocho perros a uno vale y eso se da por desgracia lo he vivido vale y con humanos pues por desgracia también hemos tenido conocimientos de esas situaciones donde han acabado el donde han acabado muerte y eso está claro que esos instintos predatorios por supuesto hay una carga genética importante por eso supuestamente los mastines españoles están no no harían esos comportamientos porque no tienen o no tienen potenciado esos instintos de predación porque se supone que los perros lógicamente de guarda o de protección de pastoreo no tienen esos instintos vale pero realmente se pueden dar no sólo una carga genética se puede dar esa falta de impronta se puede dar una falta de educación se puede dar muchos factores que hayan acabado en este fatal desgracia vale y bueno más o menos esa es la secuencia de las cosas importantes que queremos hablar por supuesto cabe destacar la función de trabajo en ese momento de guarda y protección del rebaño los perros están trabajando sí pero a mí que un perro esté trabajando y que alguien me justifique que acaben muriendo una persona porque los perros estén trabajando no me vale yo no lo justifico como va a decir por el tema que si protege los lobos o lo que le dé la gana es que me da igual si hay unos rebaños si hay unas ovejas si hay uno allí hay un tres perros sueltos cuando yo voy de paseo corriendo con la bicicleta con luca que es que es a diario vale me encuentro ante esas situaciones de cómo tengo que intervenir si voy con la bicicleta automáticamente me paro y voy andando si voy corriendo vaya que si paro vale y voy andando si el perro se acerca más de lo que tendría que venir vale pues me quedo parado de frente un poquito hacia atrás vale porque hablaba antes que me quedaba con el rollo de la callada el bastón pues para mantener cierta distancia y para poder mantener en ese momento vale el que el perro no te llega a tirar o que el perro no te haga morder está claro que si te vienen cinco vale pues eso salvo que seas brusley y empiezas a hacer así con el palo pues no te va a valer absolutamente nada pero muchas veces ese momento incluso la sensación de seguridad o la falsa sensación de seguridad que pueda dar llevar ese palo pues bueno pues muchas personas pues le va a dar ese momento de no salir corriendo no gritar no caerse hacia atrás o demás vale pero por supuesto que no estoy diciendo que las claves para salvar una agresión sea quedarte quieto parado y un bastón por porque no he dicho eso y esos son unos consejos más dentro de todo lo que estamos hablando ahora que te nos puede que nos puede ayudar al si voy con la bicicleta y no corro más que el perro me bajo y voy andando me protejo la bicicleta y salgo lo más despacio y tranquilo que que puedo que voy corriendo pues me paro y empiezo a andar que se me acerca por detrás y me intenta morder el culo como es habitual cosa que no me sucede porque como ya sé lo que va a pasar pues me paro y voy andando y voy dando frente pero sin ser una amenaza vale a la hora de lo que estoy haciendo y si voy con luca que es aquí al punto donde quería llegar que hago si voy con el perro lo primero importantísimo es tener control con el perro llamarlo y a tarde vale para mí es fundamental intentar y bajo lo que podamos hacer que no sea tu perro que se ponga a ladrar y entre en ese momento porque claro otros perros están amenazando y si tu perro ve una amenaza se va a poner a ladrar todo lo que sea generar mayor excitación y nerviosismo en el momento lo debemos de intentar evitar vale con lo cual pues con un juguete con comida como venga no pasa nada pues lógicamente evitar la situación estamos hablando dice ya ya es como el humano pero si el perro llega y intenta morderse tendrá que defender bueno pues ahí lógicamente aflojarás correa soltarás correa y si no eres creyente pues te sacas el rosario y empiezas a ser creyente y rezas porque realmente no vas a poder hacer grandes cosas pero muchas veces simplemente pues hacer un tirarle comida a tu perro para que se ponga a buscar vale pues en ese momento el hecho de perder la cara a los otros perros entrar en una secuencia parecida a una señal de calma a través del olfateo pues llevar al otro perro a bajar la intensidad siempre y cuando vea más amenaza en el perro que en ti porque si lo ve en tipos tienes un problema o si lo ven los dos pues tenéis ambos un problema vale o sea que bueno hemos hablado de secuencia predatoria vale además las manadas lo que pasa cuando los perros los grupos de perros van en manada la protección de ganado y lo que hemos hablado dentro de esa parte de las zonas vitales de qué pasa si me caigo no me caigo pues lógicamente primero eres más tal más de indefenso segundo empezar a zapatalear tercero cualquier mordida en cuello cabeza pues son mucho más graves que en otras partes del cuerpo vale y ya bueno y yo creo que ahí he tocado por supuesto todas esas esos puntos fundamentales que queríamos hablar no sé si por aquí tenéis alguna pregunta alguna cuestión que queréis que queréis comentar para ir respetando por supuesto a cualquier persona que quiera comentar algo hablaremos un poco de ese rincón del hater de cosas que hemos que nos han comentado pero bueno eso son las cosas fundamentales que queríamos comentar vale probablemente que hubiese pasado si pedro bautista hubiese estado en esa situación pues no lo sé pues a lo mejor estaban hablando de mí ahora mismo sabes por muy educador que yo sea y por muchas señales de calma que yo les pueda comentar muero dará en ese momento a los perros el que tuviera pues cachorros paridos no sé qué eso es para los perros puede haber sido desencadenante de algo yo creo que no pero eso es una opinión vale yo lógicamente no lo mismo una madre ante una amenaza de un cachorro que cuando ya tienen un mes y pico la protección que pueda haber que tú le estés invadiendo vale es muy diferente dependiendo la distancia pues está claro que los perros están haciendo un trabajo y un trabajo ahí importante vale pues hasta ahí esta parte vale el tema perros que lo toca poco pero está claro que si vas con tu perro pues es una situación lo primero es tienes que tener una muy buena llamada con tu perro porque es como sea tu perro que vaya hacia las ovejas a correr las ovejas como sea tu perro el que entra a lo mejor pues donde estén los diferentes perros que están invadiendo su espacio ahí sí que vas a poder tener seguramente una una agresión pues por lo gente porque están protegiendo su entorno y ahí pues podrá acabar pues con el perro le muerde y salga corriendo y va corriendo hacia ti o si entra en esa secuencia vale pues podrá acabar en muerte por desgracia vale que no es normal pero podría darse esa situación con lo cual ahí sí que es importante el adiestramiento de tu perro en base a la llamada en los mastines el adiestramiento sienta tumba venta tata eso no vale absolutamente para nada pero lógicamente una educación de pasar horas con el pastor el pastor tener trabajo lógicamente no he hecho no hace falta hablar vale lógicamente la diferencia entre un carea un border collie vale cualquier perro de pastoreo que su trabajo lógicamente va a ser mover a las ovejas vale los mastines los mastines bien trabajados van a mantener cierta distancia normalmente no van a ser o no van a hacer no van a mover en lo que es el rebaño que para eso están pues los perros de pastoreo que a mí me resultaría muy difícil de pensar que ellos han podido llegar porque no normalmente no agreden pero a los humanos y en esa secuencia pero podría llegar a darse una situación en la que por lo mismo por por miedo por entrar en esa en esa parte de manada en esos instintos predatorios pudiesen llegar a morder pero lógicamente a provocar los daños que han provocado y que acaben de muerte pues lo duro mucho pero como bien nos decía alguien como no hemos estado allí pues lógicamente no podemos saber lo que ha pasado si sabemos las consecuencias que acaban unos fatal desenlace no va a ser el último yo no soy vale yo no elegirlo yo no soy político yo no digo lo que tendría que hacer yo no estoy planteando que los mastines que si los lobos no tendría que haber más tiene porque las muertes no son del son de perros y no son de lobo yo ahí no entro porque es un tema que aunque lógicamente la tecnología del lobo me encanta vale y si todas las diferentes cosas a favor y en contra de lo que hay con el respecto al lobo a mí particularmente el lobo me encanta pero todo lo que es su reproducción pues guarda del lobo todo lo que bueno pues todo lo que es al final de mantener esta raza o esta especie de lobo en españa pues me parece importante pero a partir de ahí también entiendo que los ganadores están ganando su vida que tienen que proteger su rebaño y a partir de ahí pues no voy a entrar a hacer absolutamente ningún juicio moral porque ahí sí que sería una opinión exactamente igual de válida que la de cualquier persona que tuviéramos que tuviéramos aquí quizás esté equivocado y seguiremos aprendiendo si hemos aportado una pequeña un pequeño consejo tip para evitar situaciones tan trágicas como las que vimos el otro día pues para nosotros nos vale no te olvides construye tu felicidad sin ti esto no sería posible porque tú eres baucán y todos construimos este camino que estamos andando mucho muchísimas gracias